Estamos ante un gobierno, el de Armingol, no tenemos que ir muy lejos, no, no, el nuestro, el de Armingol, sobre el que se permite que una aula entera de alumnos sea expulsada del colegio por exigir la bandera de España, la bandera nacional, el símbolo nacional, cuando mientras pacta, hace acuerdos con la Comisión Islámica para impartir el Islam en las escuelas. A estos profesores se les exige el catalán o solo se les exige a nuestros sanitarios. A nuestros profesores y a aquellos que quieran acceder a la función pública. Con nosotros el requisito del catalán se va a acabar. Y los acuerdos con la Comisión Islámica también, por ejemplo. ¡Bravo! Os voy a contar que estos días atrás hemos solicitado para la campaña al Ministerio del Interior un pase al Centro Penitenciario de Ibiza para conocer de primera mano cuáles son los problemas que sufren nuestros funcionarios de opciones. Pues bien, el Ministerio dirigido por el señor Marlaska nos ha denegado el permiso. Pero es que claro, estamos ante un Ministerio que trabaja para un gobierno que trae al Congreso de los Diputados a un personaje que equivale a Utegui en España. Pero es que también hablamos de un gobierno que es el socio de aquellos que llevan 44 condenados en sus listas, 7 de ellos asesinos. Y nosotros tenemos que consentir que estos partidos que representan a estos asesinos se sienten en la institución de la soberanía nacional. Y nuestro compañero, Antonio Salvá, que es el diputado nacional que me acompaña en el Congreso por Baleares, sufrió un atentado. Y esta gente, ETA, asesinó a su hijo. Y tiene que tolerar que se sienten dos filas delante de él aquellos que representan a los que asesinaron a su hijo. Y un crimen, por cierto, no resuelto. Un gobierno que mientras Vox cumplía con su deber de presentar una moción de censura más que justificada, ese mismo día los diputados socialistas del Congreso estaban de cena pactando comisiones con el caso de corrupción que se ha conocido como el caso mediador con prostitutas y cocaína.